El Club Deportivo Polillas recibe este próximo domingo al Cádiz Club de Fútbol en casa a partir de la una del mediodía en el Estadio Martínez Pirri en el partido correspondiente a la tercera jornada del grupo cuarto de división de honor juvenil. El técnico local Raúl Alcázar ha reconocido ante las cámaras de RTVE que los cadistas son un rival complicado. Por la plantilla que tenemos, por los equipos que son muy fuertes, muchas veces tenemos que plantear los partidos en función del rival. Sí que es verdad que el Cádiz es un equipo que juega muy bien a fútbol porque ya lo hemos analizado. De cara al reto de la permanencia, Alcázar busca hacer del Martínez Pirri un auténtico fortín. Bueno, nosotros nos tenemos que hacer fuerte en casa, ya sí que es verdad que esta victoria nos ha dado mucha moral, pero ni éramos tan malos contra el Betis ni somos tan buenos ahora porque le hemos ganado aquí el Sámara Basta. Por último, con respecto a la expulsión que sufrieron él y su segundo durante la pasada jornada por la tangana generada con el cuerpo técnico rival, Raúl Alcázar ha salido en defensa de su equipo, afirmando también que acatará lo que dice el comité de competición. Nosotros tenemos que pasar página, lo que sí que es verdad que nosotros no nos podemos sentir amenazados en nuestro campo. No nos vamos a meter en nada y que actúe el comité de competición y se acatará lo que ellos digan, no podemos hacer otra cosa.